Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Lechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu portón La, 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 el sabor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, pero trudes, trudes A mí si tú te vuelves lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se juega, se juega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu portón Amor toda la noche, bañados en sudor Tenemos la fortuna de perder el control Se oculta la luna Cuando sale el sol Se pierde mi blusa Y tu pantalón Suma la cama, resta la ropa Bésame rico, vuélveme loca Así, 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 así Sabes el cielo, vuelves a gloria Dame la vida y la victoria Así, 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 así Yo quiero hacértelo lento Tu cuerpo Lento Cuidando así como el viento Si mezclan los sentimientos Y el lento Muy lento Muy lento Para aprovechar el tiempo contigo bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo Hay emociones que no puedes controlar Siente que te vuelves loca W, Jennifer Lopez Señores bienvenidos al otro nivel